Bulem un Mataró, donde la sanidad pública sea una prioridad. Bulem un Mataró intercultural, donde las luchas sociales se sientan representadas y tengan su voz en el ayuntamiento. Bulem un Mataró cercano a la gente, que oiga a la gente. Bulem un Mataró que no permita que ninguna familia esté con corte de suministro. Un Mataró activo, participativo. Bulem un Mataró que se sienta representado en todos los actos, en todas las reivindicaciones, en todas las luchas. Un Mataró que conecte con la gente, que comunique, que esté con los colectivos, que sea capaz del cambio, que no tenga miedo a decir basta, que mire a la cara a la casta y les diga no os vamos a permitir dar ni un paso, estamos hartos. No os vamos a permitir que sigáis robando impunemente. Mirar nuestras familias, mirar nuestras casas, estamos hartos. No os permitimos ni un paso más. Y para eso está Bulem un Mataró, para frenar todo eso y para crear un proyecto de verdad, donde se oiga nueva política, donde haya honestidad y donde la razón y la coherencia sean nuestras armas. Volem un Mataró intercultural. Volem un Mataró on podamos conviure todos juntos y juntas, donde no haya ningún tipo de racismo ni discriminación de ninguna manera. Volem un Mataró con una educación pública, gratuíta y de la máxima calidad. Volem un Mataró amb habitatge per a tothom. Volem que hi hagi lloguer social per a totes les persones que ho necessitin i no deixarem de lluitar hasta que es aconsegueixi. Volem un Mataró con todas las oportunidades que los jóvenes merecemos. Volem un Mataró obert i participatiu, on la paraula de tots nosaltres sigui escoltada. Volem un Mataró con los barrios y los parques más limpios. Volem un Mataró que lucha firmemente contra la violencia de género. Volem un Mataró compromès amb la sanitat pública. Volem un Mataró con los barrios y los parques más limpios.